¿Qué es la posibilidad de recibir Jesús en las manos? ¿Qué es la posibilidad de recibir Jesús en las manos? Así la hacían, por ejemplo, los mártires. Con la mano izquierda, la que está más cerca del corazón, la ponemos hacia arriba y adelante y la sostenemos con la mano derecha, como ofreciendo un trono. En estas circunstancias de pandemia, extendiendo los brazos lo más que podamos, no los dejemos así, sino tratando de formar un ángulo de 90 grados con el tronco de nuestro cuerpo. Y allí recibimos al Señor como Rey en un trono para seguirlo. Los mártires muchas veces recibían a Jesús como viático en el trono, dispuesto a seguirlos hasta dar la sangre, hasta el martirio, y así van fortalecidos por el pan de la vida eterna a la última batalla por su fe. También, una vez que lo recibimos, tenemos que dar un pasito al costado para allí hacer la inclinación, la reverencia y sumir el cuerpo de Cristo. Lo tomamos con nuestros dos dedos, lo llevamos a la boca y ahí lo comulgamos. Si quedara alguna partícula, con mucha sencillez y devoción, cuidándolo como si fuera polvo de oro, lo comemos, lo comulgamos y después tranquilamente nos vamos a hacer la acción de gracias. Lo más importante es esa actitud espiritual con la cual el Señor viene a nuestro encuentro y con la cual nosotros queremos recibirlo. Que este ejercicio que tenemos que hacer en este tiempo de pandemia nos ayude a enriquecer nuestra piedad y nuestra devoción eucarística y nos ayude a sintonizar con esa Iglesia que durante tanto tiempo y también ahora en tantos lugares, comulgó de esta manera. Que así sea.